Sigamos con la aventura del plomerito Mario en los 64 bits. Ahora vamos a hacer lo innombrable, lo prohibido. Bien, esto no es lo prohibido, pero bueno. No lo he prohibido, pero bueno. Ya lo dije. Y lo voy a volver a decir. No te caigas. Te dije que no te caigas. Intentémoslo de nuevo. No importa cuántas veces lo intenté. Ah, no, listo. Fuimos del monte nevado. Fíjese en el ambiente resbaloso, por favor. Entre a la casita primero. Ok. No seas tan acelerado. No, ¿qué hice? Es que así no. Así, así, así. Por aquí. Yo quiero la vida. Quiero una vida. Esta de aquí, no. ¿Por qué? No importa, aquí hay otra. Aquí hay otra vida. Listo, recuperamos la vida. Y perdimos energía. Pero, ¿cómo? Bueno, no importa. Tenemos la quinceava estrella, ahora sí. Ahora sí, se viene lo innombrable. Este de aquí es lo innombrable. ¡Wiii! Y así es como ahorramos camino. Deja de llorar, pingüino. Ahorita te llevo con tu madre. ¡Que ya! ¿Lo ven? Ahorrar. Ahorrar atajos. Ahorrar atajos. Los atajos ahorran camino. Ahora sí. Esto de aquí es lo innombrable. Lo prohibido. Lo prohibido. Lo prohibido. Lo más sádico. Se murió. Y a la mamá pingüino ni me importa. ¡Que redula! ¡Que redula! ¡Que redula! Ahora sí, esto sí no les va a gustar. ¡No! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, los magos! ¡Vamos! ¡Vamos, los magos! ¡Lo logré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se pegó en toda la cara! ¡Vamos! Ahora sí, dame mi estrellita, por favor. ¡Rumpiste mi récord increíble! Sabía que eras genial. Has demostrado que también eres el más rápido. No puedo premiarte con una medalla de oro, pero toma esta estrella en el lugar. Te la ganaste. ¡Yeah! Gracias. Es lo que más he deseado de regalo de cumpleaños, ¿o que no? Bueno, estrella número 17. Hay que seguir en este mundo. Ah, las ocho monedas. Ok. Esta va a ser la última estrella del día. En busca de las ocho monedas. Ya me iba a caer. Oh, esperen. Porque hay una. Si escuchan a mi hermano, no importa. Bueno, al menos a mí no me importa. Si logra entrar, tampoco me importa. Apúrale, más rápido. Adiós. Adiós, bombita. Digo bombita. No me ha salido el sabidurio. ¡No! ¿Qué cosas, no? ¿No? Ahora sí, seguimos. Ahí. Qué divertido. Qué divertido. Aquí hay una monedita. Y... Bueno, ahí entró mi hermano, no importa. Ahí dije, no importa. Ahora, otra moneda está por acá. Yo lo sé, yo la había visto. No te caigas como la otra vez. 6, 7, 8... No se me olvidó dónde están las otras. Fue en un corte. Ya, ya me acordé. Pero esta la voy a dejar al final porque ahí está una moneda. Digo, ahí aparece la estrella. No, yo quiero curarme. No importa. Oh, monedas. Monedas. Nada, solo son dos. Qué cutre. Sí. Yo no me acuerdo dónde están las otras. Dudo que están ahí abajo. Ya me morí, otra vez. Ya me morí, otra vez. Mamma mía. Oh, man. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, ya estamos aquí. Otra vez. ¿Dónde están las otras? Quisiera saber... Tengo una pregunta ¿Por qué las manasas azules son más grandes? ¿Qué es lo malo? ¿Qué hay algo? No, no, nada Shhh Ey No, 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 no Pues sí ¿Dónde están las otras? Corte ¡No! 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 última estrella del día no 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 y hola y qué pasa ven aquí ven aquí ven aquí cabecita viene 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 no dónde vas lo que está pasando aquí cómo se hace esto alguien me puede decir cómo se hace esto por favor dejen en los comentarios cómo hago para hacer eso es la misión del día así que nos vemos en el próximo capítulo y si les gustó pues denle aquí si no les gustó pues qué voy a hacer adiós